Un vehículo de placas BXM383 encendió las alarmas de la comunidad que se encontraba en cercanías al Parque a la Vida la noche de este viernes, cuando un incendio se presentó en la parte del motor del mismo. Su propietaria, Edilza Beltrán, entregó detalles de lo sucedido. Estaban haciendo reparación al aire y el mecánico por error deja un trapo lleno de grasa. Yo doy la vuelta, arranco y se recalienta y se enciende el trapo porque está lleno de grasa. La mujer lamenta que se haya presentado este hecho que cataloga como un error humano, ya que pudo haber pérdidas humanas. Bueno, son experiencias que toca aprontar, o sea, decepcionada porque un error humano como ese le puede costar la vida a cualquiera. Afortunadamente las pérdidas son materiales. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. En el hecho solo hubo pérdidas materiales.